Centenas de hombres y mujeres de diferentes edades caminaron más de 12 kilómetros para trasladar la caña de bambú desde Niquinomo a la casa de Roberto Balitán en la comunidad indígena de Monimbo. Según los miembros de la cofradía de San Jerónimo, esta peña es levantada por la fuerza de más de 50 hombres, sin embargo llevan 5 guías que van dirigiendo y avisando donde hay dificultad en el trayecto de la procesión. Y ya estas personas están coordinadas, quién es el que va a girar, quién es el que va a sostener, quién es el que va a adelantar o quién es el que va a retroceder. Es importante que el pueblo sepa esto para que vea toda la logística que hay detrás de todas estas festividades. El sol, la lluvia, la distancia no son dificultades para que cada año se realice esta actividad que está llena de costumbre y tradiciones donde para cortar la caña de bambú y la caña de Castilla, así como el palo lucio, se tiene que escoger la estación de la luna. El corte de la caña de Castilla, el corte de la vara de bambú son cosas que la gente tiene que ver o las personas que tienen años de experiencia en esto toman en cuenta hasta la luna, porque no se puede cortar en cierta luna y no es cualquier vara de caña de Castilla o vara de bambú, tiene que ser algo especial. La peña es elaborada semejando una montaña, sin embargo no se usan alambres ni clavos de metal, todo es procesado con materiales naturales. La montaña de San Jerónimo, la peña no lleva clavos, no lleva pernos, es caña de Castilla, vara de bambú y mecate de cabulla y eso lleva una forma tan especial que soporta el peso, que soporta los bailes tradicionales que San Jerónimo tiene. La peña estará lista el 30 de septiembre y 7 de octubre, fechas en que sale la imagen de San Jerónimo en procesión. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.